Muy conmovedora, ella era noticia hace algunos días porque dejaba un rato las redes y se ponía en pausa su carrera. La Joaquí es una chica que la viene peleando hace un montón, tiene sobre su espalda una historia de violencia tremenda. Si bien ella tuvo a su papá que la acompañó mucho y a su abuela en su momento enferma de cáncer cuando a ella le sucedía esto, año 2018. No sé si ustedes se acuerdan, la Joaquí actuó en el Marginal 2, ella ahí la empieza a romper y de pronto desaparece de la escena. ¿Qué pasó? Una chica que era actriz, cantante, bueno en ese momento ya estaba, había sido mamá de su segunda hija hacía muy poquito y estaba en una relación de mucha violencia. Mucha violencia que la llevó a aprender obviamente, con un costo alto seguramente, es Kasu, la cantante Kasu, una amiga de ella quien la salva. Un día la llaman por teléfono a un almacén y le dice, tengo miedo que me maten a mí y a mis hijas. La Joaquí no se animaba a contarle ni al papá ni a su abuela porque su abuela estaba enferma. Y un tiempo después cuando ella logra salir empieza esta carrera tan meteórica que hizo que ella pudiera dar todo lo que tenía para dar y hace una charla TED. Muy interesante, desde su lugar, desde su historia y decía esto. Hay una serie de mecanismos de maltratos que mantiene el maltratador, que son de patrón, son de manual. Yo tal vez si hubiera sabido antes esto, si me hubieran educado, si me lo hubieran explicado en el colegio, no me hubiera pasado. O me hubiera sido más fácil reconocer a mi maltratador de antemano antes de llegar al punto de casi morir. Uno de los patrones de conducta que reconocí y que compartí con otras mujeres sobrevivientes de violencia es que esta persona primero empieza a someterte, a bajar paulatinamente tu autoestima. Porque claro, si vamos a lo concreto, si vos tenés una cita con alguien y en la primera cita esta persona te escupe, te maltrata y te denigra, lo mandas a freír churros. Pero ¿qué pasa cuando el lobo viene disfrazado de cordero y para el momento que está ciegamente enamorado recién se saca la máscara? El día que conocí a mi maltratador, yo lo que más esperaba era su aprobación. Yo ya estaba perdidamente atrapada por él. Y cuando abrí la puerta y entré, lo primero que me dijo, ¡ay, qué linda mina! Sos un 7, una piba normal, en foto pareces un 10, pero bueno, un 7 con lindo culito. Y todos nos quedamos de risa. Bueno, eso era un poco lo que contaba la Joaquín de una persona que estuvo a su lado mucho tiempo, que ella no lograba salir de ahí, bueno, después termina saliendo. Pero bueno, naturalizar estas cosas que es parte de la historia. Y obviamente, hay algo que siempre hay que dejar claro cuando debatimos de estos temas. No todos los varones. De hecho, hay mucho varón del bien que nos está ayudando a que podamos hablar y que nos da el espacio. Pero no es normal, chicos. ¿Puede pasar que el hombre no sepa el dolor que le causa a una mujer diciéndole, ¡ah, sos un 7, te daba 10 en la foto! ¿Puede pasar? Porque, digo, también para entender y para que aquellos hombres que quieran aprender bienvenidos a que esto lastima, tengan esa conciencia. Puede pasar. Lo que pasa es que la violencia es una agresión dirigida y con intención. Cuando uno dice, sos un 7 en las redes, parecías un 10, acá y en la China es una descalificación. Entonces, hay cosas, perdóname, hay cosas que uno tiene que saber. Y lo que dice ella, que es muy interesante, es que no nos enseñan desde chicos ni educación emocional para controlar nuestras emociones, ni detectar los patrones de violencia. Y Buenos Aires, o la Argentina, hoy tiene muchísima violencia. Entonces, si nos enseñaran eso, podríamos evitar que nos maltraten o que haya violencia. Está bien, pero también puede ser que esta violencia que vos decís, esto, sos un 7 pero en foto pareces un 10, también puede ser que sea desde una ignorancia, ¿no? No quiere decir que porque te hagas el comentario después se va a convertir en una persona completamente violenta. No, un comentario no te hace violento, pero si una persona es violenta no puede dejar de serlo. Pero puedo preguntar, digo, mi pregunta era otra en realidad, si puede ser que no haya conciencia, como también culturalmente los hombres tienen mucho de perder, muchísimo que perder. El hombre no llora. Toda la vida le dijeron que ustedes no tenían que llorar. Y a ustedes, claro, para mí tienen muchísimo para perder con eso. Obvio, pero no es que no se educaron dentro del machismo. Somos machistas en la cooperación, pero se educaron así. Y creo que la mayoría hemos evolucionado mucho, nos deben faltar materias todavía. Pero así como bien decía, que no hay que naturalizar, no hay que generalizar. Porque hoy todo es violencia, todo es maltrato, todo es extorsión. Y a nivel laboral también, es muy difícil para un hombre hoy trabajar también.